Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Diablo Teres, estamos en los foros concretamente de América, en los foros ingleses, donde está poniendo nuevos post Sindra, una de las Community Manager. Recordad que Nevalistis o Brandy Kamel ha dejado la compañía y ahora quien está haciendo los post es una tal Sindra. No sé si es una Community Manager de otro videojuego que simplemente ha ocupado el cargo de momento o si ya es oficialmente la sustituta de Nevalistis. Esto, si está comunicado, a mí no ha llegado. Bueno, en cualquier caso lo que quiero traeros hoy es que... ¿Dos temporadas en una? No sé si recordáis cuando quisieron incorporar el tema de las temporadas temáticas al juego. La primera temporada temática que tuvimos fue la primera temporada 2x1, concretamente la temporada de 2 Goblins en lugar de 1. Bueno, pues haciendo un alarde de calidad y de superioridad, Blizzard ha hecho que esta temporada 20 vaya a ser otra vez una 2 en 1. La temporada 20 ya está en funcionamiento, lleva un mes desde el 13 de marzo, si no me equivoco, y está siendo, según los números que he podido encontrar, la peor temporada en número de jugadores desde 2013. En 7 años está siendo la temporada con menos jugadores de la historia normal. Bueno, con menos, sí, vamos a llamarlo jugadores por no llamarlo máquinas. Tenéis que tener en cuenta que cometieron el error, Blizzard cometió el error de sacar la temporada el mismo día que salía la nueva liga de Path of Exile, y Path of Exile patió récords de ser la más jugada en la historia, con más de 140.000 jugadores el primer fin de semana, y esta temporada de Diablo pues no les está siguiendo muy bien. Bien, es simplemente deciros que lo que han hecho ha sido, como podéis leer en el post, que ahora cuando aparece un Goblin del Tesoro pues van a aparecer dos, ¿vale? Os va a salir doble. Eso tiene algunos condicionantes, pero esto que fue motivo suficiente para que toda una temporada de tres meses fuera la temporada temática de la avaricia, aquí han pensado que por dos meses que quedan vamos a incorporarlo, ¿no? Ya que estamos, porque total lo que estamos poniendo en un momento quizá no es lo suficientemente suculento. Y aquí está. Bien, matices a tener en cuenta. Cuando encontremos un santuario de Goblins no se aplica, te va a soltar los mismos Goblins que al principio. Y de hecho, como no lo han parcheado, si haces demasiado daño, el santuario se crasea, deja de sacar Goblins y además deja de tirarte drop. Así que sigue siendo el santuario los bandidos igual. Luego, cuando nos aparezca un Goblin de Arco Iris, si nos sale doble, los dos portales nos van a llevar a la misma chupilandia, así que da igual que te salgan dos, no te importa, te van a llevar al mismo sitio. Y luego, el insuferable Miscrean solo va a salir uno, ¿vale? Es este Goblin. Es el Goblin que aparece y empieza a teletransportarse y va dejando detrás de sí bichitos que te intentan hacer la puñeta, ¿vale? Y ya está. Nada más. Entonces, simplemente, cuando vayáis a encontraros un Goblin, pues en vez de uno aparecen a dos. Está bien, está mal, eso ya que lo valore cada uno. Yo pienso que esto molaría. Personalmente, creo que estaría bastante guay si lo que hicieran fuera coger diferentes bonus que han puesto en diferentes temporadas y los pusieran semana a semana o mes a mes, es casi mejor semana a semana. Como por ejemplo, coger ahora y ponernos a parte de esto que la semana que viene tuviéramos doble recompensa de alijos o que la siguiente semana tuviéramos doble experiencia durante una semana, etc. ¿Vale? Si fueran a hacer algún tipo de rotación estaría guay. Personalmente no entiendo por qué han hecho este cambio, por qué han decidido ahora meter doble Goblin. No sé exactamente qué esperan conseguir de esto, pero bueno. Ya hablamos en su momento de que Nevalistis dejaba la compañía. Hablamos de que, siendo que en teoría iban a lanzar una nueva IP, que era Diablo Inmortal, que podrá ser más o menos criticado por ser un juego para móviles, pero es una realidad que a nivel de lore iba a rellenar una parte que no conocíamos, que era los 20 o 30 años entre Diablo 2 y Diablo 3, y lo que había pasado ahí en medio con las esquirras de la piedra del mundo. A nivel de lore parecía interesante, a la margen de que a nivel de jugabilidad y siendo que es de móvil, fuera todo lo cuestionable que fuera a ser. Que justo antes de sacar esa IP, que en teoría salía en verano de 2020, Nevalistis deja la compañía, y que justo cuando se está desarrollando Diablo 4 lo mismo, es muy raro. También hay que decir que se suponía que íbamos a tener reportes de cómo iba a funcionar Diablo cada tres meses. El primer reporte lo tuvimos, si no recuerdo mal, en enero o en febrero, y ya tendríamos que haber tenido el segundo reporte de cómo está desarrollando ese Diablo 4 y no lo hemos tenido. Bueno, la noticia importante desde mi punto de vista es esta, que vamos a tener dos Goblins en lugar de uno. Como cotilleo, como algo adicional, os voy a traer que han publicado, la página web de Diablo ha publicado que en Facebook, que van a hacer un 25% de descuento en el juego. ¿De acuerdo? Tienes una oferta limitada y en X unidades van a hacer un 25% de descuento. Lo bueno no es ya que vayan a hacer un 25% de descuento en el juego. Ojo, en el juego aparentemente va a ser, nada más. Lo cojoneo son los comentarios, le podéis echar un vistazo, no tienen pérdida. Hablando del nigromante y de que se han dejado el acto del nigromante por el camino. O sea, le meten cera, pero por un tubo. Todos los comentarios son metiéndole cera. Desfasado, os habéis vuelto locos, vaya descuentazo. De Diablo 1 a Diablo 2, de Diablo 2 a Diablo 3, de Diablo 3 al cajón y a Path of Exile. Un montón, pero un montón de comentarios que le están tirando al cuello, cosa mala. Si tenéis un ratito y os aburrís, échale un vistazo, porque la verdad que hay algunos que son bastante interesantes. Y Path of Exile se ha nombrado muy a menos. Recordaros que, bueno, si por lo que se hacéis jugando, no es un mal juego, Diablo. Es un juego bastante interesante para gente que está empezando. Es simplemente un juego que se ha quedado sin contenido para gente como yo, que lleva mucho tiempo jugando. Es un juego que la rejuabilidad ha llegado a su límite. Personalmente, pienso que no... Creo que Diablo me ha dado muy buen servicio para lo que yo pague en su día. Creo que Diablo me ha llenado muchas horas de diversión. Pero es un juego que ha llegado a su límite de rejugabilidad, sobre todo y simplemente porque lo que nos ofrecía como endgame era una faceta competitiva, que era un ranking. Y ese ranking está muy contaminado por las trampas y ahora mismo es inviable. Me siguen, aunque yo ya no estoy jugando a Diablo casi nunca, me siguen preguntando a diario cosas. Y yo sigo contestando a dudas, sigo resolviendo de vez en cuando saco imágenes nuevas y de todo. Pero una de muchas cosas que me preguntan, y esta pregunta cae todas las semanas varias veces es, ¿por qué a tal jugador con esta build puede llegar a 130 y yo no? Y la respuesta es siempre esa misma, porque tiene ejecutándose en segundo plano determinados programas que hacen que el combo se lance a la perfección, aunque un humano no lo pueda hacer, él sí puede. Y eso pasa no solo con el Lombazuca que fue baneado, sino con otros muchos, como por ejemplo el combo del Arconte sin cedes, sin el anillo en los cedes. Entonces, claro, gente, tened en cuenta que si copiáis a alguien del ranking o jugáis en sus mismas condiciones, es decir, con su Paragon, con su Fishing, que es súper importante, que no os podéis meter en cualquier falla, tenéis que ir buscando determinado mapa, determinado número de pilones y demás, o no podéis copiar a esa gente. Dicho eso, tenéis dos temporadas en una, me parece una noticia increíble, es acojonante, cómo Blizzard puede hacer un derroche de recursos tan alto como para que toda una temática de temporada nos la metan aquí con otra más, o sea, dos por uno, ¡dos por uno! Y si sois nuevos, si queréis compraros el juego, es un muy buen momento para que no lo hagáis con diablo. Bueno, os aprecio, gente, un abrazo, nos vemos. ¡Gracias!